La muerte es una parte orgánica, integral de la vida y es muy amable con la vida. Sin ella, la vida no puede existir. La vida puede existir debido a la muerte, la muerte le da la experiencia. La muerte es, en realidad, un proceso de renovación. Y la muerte también sucede a cada momento, como sucede la vida porque la renovación es necesaria a cada momento. El momento de tu inhalación y el momento de tu exhalación, ambos suceden. Inhalando, la vida sucede, exhalando, la muerte sucede. Es por ello que cuando nace un niño, lo primero que hace es inhalar, entonces comienza la vida. Y cuando un hombre viejo está muriendo, lo último que hace es exhalar, entonces la vida se va. Exhalar es muerte, inhalar es vida y ambas son como dos ruedas de una carreta de bueyes. Vives inhalando lo mismo que vives exhalando. La exhalación es parte del inhalar. No puedes inhalar si detienes la exhalación. No puedes vivir si detienes la muerte. El hombre que ha entendido lo que es su vida, permite que la muerte suceda, le da la bienvenida. Muere en cada momento y en cada momento resucita. Su cruz y su resurrección están sucediendo continuamente como un proceso. Muere al pasado en cada momento y nace una y otra vez al futuro. Si miras la vida serás capaz de saber qué es la muerte. Si entiendes lo que es la muerte, sólo entonces serás capaz de entender lo que es la vida. Son orgánicas. Generalmente, por temor, hemos creado una división. Creemos que la vida es buena y la muerte es mala. Creemos que la vida tiene que ser deseada y la muerte es para evitarse. De alguna manera, creemos que tenemos que protegernos contra la muerte. Esta absurda idea crea un sufrimiento interminable en nuestras vidas porque una persona que se protege contra la muerte se vuelve incapaz de vivir. Es la persona que tiene miedo de exhalar, entonces no puede inhalar, se paraliza. Entonces, simplemente se arrastra, su vida ya no fluye más, su vida deja de ser un río. Si realmente quieres vivir, tienes que estar listo para morir. ¿Quién dentro de ti tiene miedo a la muerte? ¿Tiene la vida miedo a la muerte? No es posible. ¿Cómo la vida puede tener miedo de su propio proceso integral? ¿Algo más tiene miedo dentro de ti? El ego tiene miedo dentro de ti. La vida y la muerte no son opuestas, el ego y la muerte son opuestos. La vida y la muerte no son opuestas, el ego y la vida son opuestos. El ego está en contra de las dos, la vida y la muerte. El ego tiene miedo de vivir y el ego tiene miedo de morir. Tiene miedo de vivir porque cada esfuerzo, cada paso hacia la vida, acerca la muerte.